Salaté la audiencia de Desayunos Informales. El tema que vamos a tratar esta mañana es un tema que preocupa al mundo, obviamente. La situación de los adultos mayores. ¿Qué papel juegan en cualquier parte del planeta? Pero particularmente en nuestro país. Ustedes saben que Uruguay tiene la población más envejecida de América Latina. Nos preguntamos, ¿discriminamos a los adultos mayores? ¿Respetamos sus derechos? ¿Tienen igualdad de derechos con respecto al resto de la población? Una temática de enorme importancia. Y quiere que está por estas horas en nuestro país un experto, un especialista en gerontología brasileño, Williams Fiori. Él es docente de gerontología del posgrado de la Universidad Albert Einstein de San Pablo. Y ha creado y nos va a explicar un simulador realístico para que la gente tenga una idea a los 15 o a los 20 de lo que es vivir a los 80 con dificultades de movilidad, con artrosis y con artritis. Y como tiene un portugués un poco cerrado, lo vamos hacer con traducción. Williams Fiori, muy buenos días. Bienvenido al Uruguay y a Desayunos Informales. Buen día. Yo que agradezco la oportunidad de estar aquí en Uruguay, el invitado del municipio de C&A, del plan de envejecimiento ativo para hacer y traer esta acción inovadora, que es el simulador de envejecimiento, para la gente sentir en la piel un poco sobre cómo es envejecer en las ciudades del mundo, no solamente en Uruguay, sino en el mundo todo. Exacto. O sea que coincidís un poco con lo que decía yo, que en el mundo se da esta situación, digamos, de discriminación de alguna forma al adulto mayor. Sí, esto es mundial. Es mundial. Hoy tenemos en el mundo más de un billón de personas encima, arriba de 60 años. Y hoy los adultos mayores representan como sociedad. Si juntamos a los adultos mayores... Williams, ¿y qué es esta idea tuya del simulador realístico? ¿Se lo explicamos a la teleaudiencia? Sí, el simulador es un equipamiento que te da una sensación de ser una persona con movilidad reducida de 85 años. Ni todos los adultos mayores tendrán esas dificultades, pero una gran parte de ellos sí la tienen. Es importante que las familias, las personas, el gobierno, la sociedad entera entienda a esas personas. Por ejemplo, hoy en Montevideo, en el municipio de OCH, tenemos casi 30% del municipio con personas de más de 60 años. Sin duda, sin duda. Además, como lo señalábamos, Williams, Uruguay tiene la población más envejecida de América Latina. Sí. O sea que es un problema a atender, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que es un problema y es un desafío también. Es una oportunidad. Porque para las empresas privadas es una oportunidad de negocios que tampoco tienen en cuenta o que ven. También es un desafío para el gobierno y entender que las personas van a vivir más tiempo. Hoy vivimos en media más de 25 a 30 años que lo que vivían nuestros abuelos. Yo quiero decirle a la teleaudiencia que antes de la entrevista probé el simulador. Incluso ustedes lo están viendo en cámaras. Realmente las limitaciones son absolutas. Como lo explicaba nuestro invitado. Tuve dificultades para desplazarme. Tuve además también dificultades en la visión. O sea que el papel de este simulador realístico es realmente fantástico en cuanto da una idea de lo que muchas personas a los 80 u 85 años pueden padecer. Williams, este simulador fue creado en Japón. Sí, el simulador fue creado en Japón por el gobierno japonés, junto con otra empresa, en un proyecto de Estado. Las escuelas se aplican, se aplican las escuelas para que los niños desde chicos entiendan cómo es envejecer para respetar sus abuelos, para respetar la sociedad y para que cuando sean adultos poder entender y atender mejor a esa población. Japón es hoy la población más envejecida del mundo. Ahora, el proyecto, digamos, está radicado del gobierno de Japón y lo traslada a las escuelas de su país. Ahora, para la población, el único en el mundo, sos tú, que lo haces en Brasil y lo estás haciendo en estos días acá en Montevideo. Sí, el único en proyecto en el mundo abierto para la sociedad, para universidades, para las personas, para las empresas. Este proyecto tiene como principal foco sensibilizar la sociedad sobre el momento actual que está viviendo Uruguay con sus personas adultas mayores, que muchas veces son negligenciados y literalmente dejados de lado. Y la sociedad precisa entender por qué están en esa situación. Usted va a un shopping y está lleno de personas adultas mayores. Va a una farmacia y está lleno de adultos mayores. Va a una plaza y está lleno de adultos mayores. Y ellos muchas veces son olvidados. ¿Qué respuesta has tenido en Brasil? ¿Desde qué año tú has puesto en práctica, en funcionamiento, en diversos lugares de tu país, de tu enorme país, este proyecto del simulador realístico? El proyecto pasó por las principales universidades de Brasil, principalmente escuelas de salud, enfermeras, médicos. No comprenden en la escuela de salud, no lo comprenden. ¿Cómo lo van a hacer para entender con las personas mayores entonces? Nosotros tenemos una escuela de medicina la más antigua del mundo. Tenemos una población de jóvenes, no de adultos. Por ejemplo, también en San Pablo trabajamos con los conductores de ómnibus, porque es importante concientizarlo con el transporte público. Nuestro proyecto ya impactó a más de 50.000 personas. ¿Piensas llevar este proyecto a otros países, Williams? Sí, el proyecto es abierto. Es un proyecto social, colaborador, colaborativo, que puede ser llevado para cualquier lugar. Bien importante. ¿Qué respuestas has tenido en tu país? ¿Cuáles son los impactos en tu país? ¿Cuáles son los impactos? Principalmente, voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Los conductores de ómnibus que pasaron por esta experiencia, la empresa que cuidaba de ese proyecto en Brasil, consiguió disminuir 80% el número de reclamaciones de las personas más adultos mayores que tenían sobre los conductores. Bajó la reclamación de los adultos mayores sobre la atención de los conductores. Sintieron en la piel estos conductores y a partir de ahí empezaron a servir. Tú hablabas hace algún instante del ejemplo de Japón, que me parece fantástico, que se trabaje desde las escuelas, desde las bases, con los niños. ¿Has planteado en tu país, en Brasil, que también desde las escuelas se empiece con el simulador a sensibilizar a los pequeñitos sobre el papel que cumplen los adultos mayores? Sí, ese es un sueño personal mío. Hacer de esto un plan de Estado y no solamente un plan de gobierno, en el cual, en la base de las escuelas, se enseñan a concientizar sobre los adultos mayores. Cuando usted le pregunta a un joven, ¿cómo usted se imagina a los 95 años? Él no se imagina, pero él sí va a llegar a los 95 años. Por eso es importante que esos jóvenes puedan sentir y poder actuar en causa propia, para poder entender, porque todos ellos tienen abuelos y padres que también van a envejecer. Todos nosotros, adultos, tenemos adultos mayores que tenemos que cuidar de ellos. Y nos preguntamos, ellos se envejecieron, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Williams, te agradecemos infinitamente tu presencia en desayunos, pero además tu venida al Uruguay. Y te felicitamos enormemente por este invento fantástico realmente. Y ojalá se replique en todas partes del mundo. Mi saludo enorme y mis salutaciones otra vez, porque esto realmente contribuye a sensibilizar a la población sobre el papel que cumplen y que tienen, en definitiva, en cualquier sociedad, los adultos mayores. Dios, qué gracias. Obrigado. Muchas gracias. Y para terminar, les decimos que este simulador realístico que ustedes han visto esta mañana va a estar en funcionamiento al mediodía en el supermercado Disco de Punta Carretas, frente o pegado al shopping, para que ustedes puedan experimentarlo, ¿no verdad? Las sensaciones que puede tener una persona, como ha dicho nuestro invitado, a los 80 o 85 años con distintas patologías. A las 14 y 30 de hoy, viernes también, el simulador va a estar en la explanada de Quibón, ¿correcto? Y mañana, durante todo el día, va a estar en el Festival FIS, en el Parque Valle, que convoca a más de 40 mil jóvenes. Y además de nuestro invitado, William Fori, el agradecimiento, porque es quien lo ha traído al Uruguay, al municipio CH y su programa de envejecimiento activo de los adultos mayores. Nos vamos a la próxima entrevista que ya la realiza María García.